En la variante de Codazzi salida hacia el municipio de Becerril Fultimado avala Marcos Saúl Simanca por hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta. En el lugar del crimen se halló un letrero supuestamente firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este es el quinto hecho que se registra en dicha población con el mismo modus operandis, situación que prende las alarmas en dicha jurisdicción. Este año ya van cinco homicidios con el mismo modus operandis, donde se les encuentra un panfleto alusivo a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es preocupante lo que está sucediendo. Esto lo elevamos en el último Consejo Departamental de Seguridad que se hizo en la gobernación del CESAR. Se lo manifestamos al señor gobernador, al señor secretario de gobierno departamental, el doctor Esquivel, al comandante de la policía CESAR, a los coroneles de la POPA y del ejército en general, a la fiscalía, a la SIJÍN. De igual manera, también lo hicimos en el Consejo de Seguridad Municipal que realizamos aquí en el municipio la semana pasada, donde les exponíamos, por supuesto, la preocupación del pueblo, la preocupación nuestra como administración, en todos estos casos, en todos estos homicidios que se vienen presentando en Codazzi. Pues, nos decían que ellos, según su inteligencia, según las investigaciones que han realizado, no tienen una información certera, una información veraz de que aquí en Codazzi esté haciendo presencia este grupo armado. Queremos decirle a la comunidad, queremos decirle, por supuesto, a las diferentes autoridades competentes que nos ayuden a esclarecer estos hechos, la comunidad que también denuncie. Vamos a unir, por supuesto, fuerzas para que podamos nosotros esclarecer y acabar con este tipo de cosas que están sucediendo en el municipio y que nos afecta a todos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.